¡LOR HACK IS ENTENSIBLE! Tú no me puedes hacer eso a mí ni a tus hijos, porque nosotros confiamos en ti, creemos en ti, sabemos el gran ser humano que tú eres, sabemos que tú eres una persona que ha cambiado bastante, que te ha dedicado bastante a Dios, que la vida te ha golpeado pero también te ha sorreído, tú sabes. Tú no tienes motivo para estar así y para hacernos eso nosotros menos. Pero yo no entendía. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí en primera fila, disfrutando del mejor contenido. Hoy me acompaña una mujer emprendedora que tiene una historia muy, pero muy interesante. Así que yo les recomiendo que busquen un cafecito, un tecito, una cervecita o lo que sea para que se sienten y escuchen con atención su historia. Ella se llama Antonia Muñoz, pero la gente también gracias a su emprendimiento la conoce como Karen. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Excelente. Qué bueno que ha estado usted aquí, Karen, porque de verdad que escuchar historias como la suya, cuando leí el resumen que me mandó, nos pone muchas veces a reflexionar y a preguntarnos si realmente en la vida la gente cuando pasa tantas cosas, como en su caso, puede de alguna manera como levantar cabeza y seguir adelante. ¿Usted cómo se siente actualmente antes de que me cuente todo lo que ha vivido? Pues me siento mucho mejor, muy realizada, muy tranquila también, a pesar de todo lo que he vivido. Muy bien. ¿Dónde usted nació? En Santiago de los Caballeros, en un sector que se llama Cienfuegos. Ahí se crió también. Sí, ahí me crié. Muy bien. Usted vivió con su mamá, con su papá. Cuéntenme un poquito de su familia. Bueno, una familia muy disfuncional. Unos padres con mucho, muy agresivo, te puedo contar que yo, mis padres murieron de vellas. ¿Los dos? Sí. Y mi papá le pegó vellas a mi mamá. Entonces, también él era muy alcohólico y siempre peleaban, se cortaban. Era una niña muy dura para mí, que soy la mayor de cuatro hermanos. Entonces, ahí se sufrió un poco, pero ya cuando cumplí 12 años, murió mi papá. Cuando cumplí 15, murió mi mamá. Wow, pero usted estaba muy joven todavía. Sí, y tenía dos hijos. ¿Usted? Sí, porque como la cosa estaba tan difícil ahí, que yo me salí, salí a la calle, me metí en bandas. Wow. Y entonces, cuando ya mi mamá murió, ya yo tenía dos niños. Mi hermano estaba de 13 años y la otra de 12. Usted tenía 15 cuando muere su madre, 12 cuando muere su papá. Sí. Pero durante todo ese tiempo pasaron muchísimas cosas en su casa que de alguna manera la empujaron a salir, a irse. Sí, sí. Yo, en la escuela, yo no quería llegar a la casa, entonces yo veía a los muchachos cuando esos usaban las gangas y todo eso. Me metí en las gangas. Hice muchos desafíos, fui bien rebelde, porque yo, en realidad, te puedo decir que odiaba a mi papá. Yo lo odiaba, porque yo veía como él salía los jueves y cuando ya regresaba a casa, mi mamá tenía que empezar a esconder los cuchillos, los tenedores, porque si él llegaba borracho, le empezaba a pegar y si había algo cortante. Entonces, ella tenía que andar conmigo y para donde los vecinos corriendo, porque entonces, aún siendo cuatro hermanos, él decía que yo no era hija de él. Entonces, cuando él tomaba así esa rebeldía hacia mí y eso era bien difícil. Ya, por eso quizás usted lo sufría mucho más todavía. Sí, claro. Porque había un rechazo por parte de su papá. Sí, había un rechazo. ¿Y sus hermanos en ese momento? Estaban pequeños y creo que ellos no recuerdan tanto como yo ese tipo de cosas. Ellos saben que fue difícil, pero no tuvieron el acceso que yo tuve a ver tantas cosas. Incluso cuando mi mamá ya supo que tenía VIH, ella, para que no se rumorara, porque se hizo un rumor, ella me llevó a mí a un laboratorio a sacarme sangre para hacerse un análisis de VIH con el nombre de ella y poder mostrarlo a algunas personas. No entiendo, ¿para usar la sangre suya? Sí. ¿Para que saliera negativo? Negativo, para ella poder tapar eso, para no ser atacada por... Entiendo, para tratar de detener el rumor público. Sí, sí. Wow. ¿Qué clase de mujer era su mamá? Una mujer muy buena. Para mí todo. Ver cuando... Porque ella se puso a trabajar en una fábrica, ¿verdad? A pesar de estar enferma, porque ella tenía ya el temor, voy a dejar mis hijos huérfanos. Entonces, ella, a la única que le dijo eso fue a mí. Y ella tapaba esa enfermedad. La tapaba a un punto que ella cogió tuberculosis. Y trabajando en tabaco y eso. Entonces, cuando vinimos, cuando ya fuimos a llevarla al médico, es como, hoy la llevamos. El doctor dijo, ya no hay nada que hacer. Era muy tarde. ¿Cuál es la mayor de la casa? Y yo digo, yo, dice él, ¿cómo tú? Sí, yo soy la mayor, con 15 años. Y dice, mira, pues tu mamá va a morir. Ya no hay nada que hacer. No la traigan al médico. Porque ella ya no resiste ni siquiera lo que le ponían para un dolor que le daba aquí. Porque ella era tuberculosis y le había comido todos los órganos. Y sí, fue bien difícil. Ya al otro día ella murió. Dios mío. Al otro día ella murió. Para una persona de su edad, ¿cómo maneja esa situación? ¿Cómo se sentía usted en ese momento? En el momento, muy turbada, porque no teníamos mi abuela el mismo día de los nueve días de mi mamá. Ella dijo, yo me tengo que ir porque yo no puedo dejar a mi esposo solo. Se fue. Entonces se quedó una tía mía. Era algo como extraño. Se quedó una tía mía a vivir con nosotros, que era, yo creo que demente era más muchacho que yo. Pero ocurre que con los días, con el tiempo, mi tía también muere de VIH. Eso me tenía trastornada. Pero Dios mío. Porque todo en la familia prácticamente estaba muriendo de la misma enfermedad. Pero, ¿qué pasaba? Porque es algo muy extraño. No sé. Entonces ahí, tú sabes que en los barrios, cuando se muere la gente, ay, qué pena esto, el otro, agarran y me dejaban dinero en los días de los nueve días. Y entonces en la noche yo salgo para una cafetería a comprar unos jugos y una tostada para darle de cenar a mi hermano y a mis niños. Cuando salgo a comprar los jugos y la tostada, hay un chico en la cafetería y me dice, a ti fue que te murió tu mamá. Y yo, sí. Yo vengo con toda la funda y me dice, ¿te puedo ayudar? Digo yo, sí, si tú quieres, me puedes ayudar. Pues cuando él me viene ayudando con eso, con la funda, dice, ¿cómo tú te vas a hacer? Yo le digo, nada, tirar pa'lante, porque ya yo era bien despierta. Tirar pa'lante, seguir, porque ¿qué voy a hacer? Tengo hijos y hermanos ahora que me toca terminar lo de criar. Él me dice, ok, te puedo llamar, me puedes dar tu número. Se queda con el número. Me llama en la madrugada, me dice, ¿te puedo llevar un dinero para que tú cocines mañana? Y digo yo, ok. Cuando yo veo que el muchacho me lleve el dinero, yo dije, bueno, esté. Porque yo necesito sobrevivir. Sí, hay que recordarle a la gente que ya en ese momento, usted lo dijo hace un rato, pero no abundamos en eso, ya tenía dos hijos. Sí, tenía dos hijos. Los hijos que tuvo cuando se le sacató, como decimos aquí nosotros aquí en Dominicana, verdad, que se sale de su casa por todo lo que pasaba con su mamá y con su papá. Y tiene dos hijos teniendo apenas 15 años. Exactamente. Ese primer hijo o hija, ¿a qué edad lo tuvo? ¿La primera o primero? El primero a los 14. Primero a los 14 y luego inmediatamente. Sí, en griego yo quedé embarazada del otro niño. Dos varones. Sí, dos varones. Muy bien, entonces volvemos. Este joven la encuentra en la calle, le ofrece ayuda, le dice que le va a llevar dinero de madrugada. Sí. ¿Y qué sucede? Bueno, me llevó el dinero. Yo dije, bueno, este va a ser mi novio porque yo estaba, tú sabes. Lo vio como una oportunidad. Sí, y él me llevó el dinero ese día. Luego, al otro día regresa del trabajo, dice, ¿te puedo visitar? Yo, ¿qué? Me dice que yo le agradaba, que quería ser mi pareja. Bueno, vamos a tratarnos. El chico empieza a visitarme, a dejarme el dinero, a ayudarme. Ya yo ahí estoy cocinando en la casa, haciendo cena. Sí. Para todo ya el muchacho me está aportando. Acerques un poco al micrófono. El muchacho me está aportando. Y al principio yo lo vi como, es mi salvador. Me meto con él. Todo va funcionando bien. ¿Le gustaba esa persona o sencillamente usted lo vio como una oportunidad de que alguien la ayudara? Al principio, en el día que yo lo vi, lo vi como una oportunidad. Pero como, a pasar de los días, me gustaba el muchacho. Me gustaba. Cuando ya lo sigo, sigo teniendo continuidad con él, que ya está todo más formal. Yo me doy cuenta que él es como enfermo. Como, o sea, si él venía a visitarme y veía a mis hermanos en los cuartos y a mí, decía, ¿qué tú vas con tu hermano sola? Oh, ya. Era algo así. ¿Por qué tú? Y si venía y yo estaba con un vecino o una vecina, ¿qué? ¿Te están consiguiendo un hombre? Celoso, inseguro. Sí, inseguro. Cuando me pasaba la comida, ya que llegamos a un punto que no copiábamos y todo. Él me pasaba la comida. Cuando me pasaba la comida, me decía, tú tienes que lamberme el trasero porque yo echo mucho por ti. Yo, a raíz de eso, no me voy a victimizar, sino que yo ya ahí le fui perdiendo el cariño porque vi que era una persona muy intensa. Agusiva, sobre todo. Sí. Eso es violencia. Cuando vino el tope, así un día, él me dice, vamos a hacer el amor y todo. Yo, ok, vamos. Él vivía en una habitación. Después que hacemos el amor y todo, él me escupe en la cara. Y él me dice a mí, tú eres una basura. Yo busqué un cuchillo. Yo busqué un cuchillo y coordiné con una prima mía. Yo le voy a cortar a fulano porque él me humilló. Y yo recuerdo que yo fui donde él vivía y él se estaba bañando. Y yo le largué así con el cuchillo a él. Y bueno, él hizo un drama, pero yo no le llegué a atrapasar el cuchillo bien. Después de ahí nos volvimos a juntar. Volvimos otra vez porque yo no trabajaba. Entonces ahí vuelve lo mismo. La dependencia. La necesidad de mis hijos, la comida. Y una pregunta, Antonia. ¿Los padres o el padre de los hijos suyos? ¿Son del mismo padre o padres diferentes? Mira, ya yo luego tuve otro niño. Entonces ahí tenía tres hijos. ¿Pero de este joven o de otra persona? No, de ese joven no. ¿En qué momento? En el proceso que me separé de él. Me metí con otro muchacho y quedé embarazada. Ok. ¿Los dos primeros son del mismo papá? Ajá. ¿Él le ayudaba? No. ¿Quién era esa persona? ¿Podemos hablar un poco antes de que avancemos para que la gente un poco entienda? Sí, a mi 13 años yo lo conocí a él. Él era policía. Y yo me mudé con él y todo. Me fui porque yo te dije, estaba rebelde. No quería. Claro. Cuando mi papá murió, mi mamá conocí a un chico en el trabajo. Y yo vi a mi mamá teniendo esa, querer tener esa relación con ese muchacho, no me agradó. Me casé. Entonces, ahí tuve mi primer embarazo. Mi mamá volvió y me buscó porque él me maltrataba también. Tenía mujeres en todos los lados y eso. Y como yo estaba por perder la barriga, mi mamá me buscó. Me dio la oportunidad de estar allá. Pero luego en riesgo otra vez yo. Y mi mamá, él se hacía el borracho. Y yo le decía, mami, él no está borracho, no lo deja entrar. Porque en sí yo lo quería. Pero él se hacía el borracho, mi mamá lo dejaba entrar. Y cuando él entraba para la casa, ahí empezaba a hablar conmigo, me convenció. Entonces, ahí yo quedé embarazada de Cristian, que es mi segundo hijo. Pero a Cristian él lo negó en su totalidad. Lo negó. Después el niño nació, él lo vio. Vio que el niño es igualito a él, todo. Yo nunca quise que lo declaren. Pero sí, él lo asume como hijo. Pero él nunca... Cristian tiene 19 años. Y él se fue para Estados Unidos. Y él hace... En agosto del otro año, le mandó 2,000 pesos. ¿Y el papá? En 19 años. Cuando yo decidí tener el pequeño Riquemi, ya yo había pasado, estaba entre la relación del señor que yo te digo. Yo me metí con el papá de Riquemi, que es el pequeño. Yo dije, bueno, este muchacho es bueno, yo le voy a tener un hijo. El joven celoso, usted se deja de él momentáneamente y ahí entra una relación con otra persona. Con otra persona. Y de esa persona quedé embarazada de su tercer hijo. Sí. Y digo, bueno, como él no tiene hijo, le voy a tener un hijo. Tal vez él me puede ayudar con los otros dos. Lo pongo en ese arreglo. Pero pasa lo mismo. El muchacho, infidelidades, mucho maltrato. Yo trabajaba y el dinero tenía que pagar donde vivíamos, el apartamento, todo. Entonces, luego ahí, yo vuelvo y me voy para mi casa. Y vuelvo y me adjunto entonces embarazada con el mismo señor. Ahí empiezan más grandes los problemas. Pero imagínese, este hombre celoso, inseguro, usted ahora embarazada de otro hombre. ¿Cómo manejaron esas cosas? Nada, un desastre. Tú no vales nada. Era bien incómodo, pero entonces la gente como lo veía a él. Como el salvador. Ya ahí se volvió una costumbre que yo no me quería acostar con él. Y si yo estaba acostada, ejemplo, me acostaba hasta en el piso para no dormir con él. Él agarraba y se ponía más suerte. Y yo durmiendo así me estollaba. Yo me levantaba llorando. Me ahorcaba. Decía, si no fuera porque yo fuera a coger 30 años, te maté. Nada, fue bien incómodo. Wow. Fue bien incómodo hasta que yo conocí un muchacho. Que ese muchacho me empezó a decir, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer, ser independiente. Porque ese hombre te va a matar. Ese hombre te va a matar. Y bueno, pues ahí entonces decidí como ponerme a hacer un curso. Ahí decidí hacer el curso de belleza. Cuando estoy haciendo el curso de belleza, él se paraba en la escuela de belleza afuera. Y iba a decir que a llevarme un jugo. Yo cogí el jugo. Gracias, mi amor. Y él acechaba a la maestra que saliera y le decía, esa mujer no sirve. Esa mujer me tiene a mí, tiene como cuatro hombres más. Esa mujer no vale nada. Y la maestra entonces empezó, porque ella era cristiana, como hablar conmigo. Hablar conmigo, hablar conmigo. Era vergonzoso en todos los lados, hasta con mis amigas. Él me hacía esos shows. Pero le daba de todo a mis hijos. Y para mí esa dependencia de él darle de todo a los niños, era bien difícil. Yo no encontraba la salida para despegarme. Logro dejarme de él, pero él sigue dándole todo a los niños, como si fueran de él. Él andaba con esos niños y eso yo hasta ahora se lo agradezco. O sea, él trataba bien a sus hijos. Sí, para mí ese es el papá de mis hijos. O sea, le daba de todo, pero no había maltratos para los niños. No le hablaba mal a los niños. No, los niños eran su tesoro. Ah, ok. Los niños eran su tesoro. El problema era conmigo, porque él ya sabía que yo no lo quería. Pero los niños eran su tesoro. Y todavía los niños tan grandes, todavía yo le digo, ese es su papá. Una cosa es que yo no lo había querido como esposo, pero ese es su papá. Y ellos lo ven así. Luego ahí yo me quedé sola, empecé a chatear. Consigo el chico, un chico por internet. Le empieza a mandar dinero, todo. Yo nunca había viajado, ¿sabes? Eso era como para mí un sueño, viajar. O sea, él me dice que él es de Ecuador, que vaya a Ecuador. Que cuando yo estuviera en Ecuador, él va a hacer gestiones para que yo me pasara para Estados Unidos. Como él le di ahí, él se fue ilegal y todas esas cosas. Bueno, pues en el 2009, él me mandó el dinero, me mandó todo. Y yo me voy para Ecuador. ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted lo conoció hasta el momento en el que decide irse para Ecuador? Como un año. ¿Un año conociéndose? Sí, conociéndose. O sea, usted vio fotos. Todo por cámara. Familia, lo vio por cámara. Sí, por cámara, todo bien. ¿Confiaba? Sí, yo confía en él, confiaba en él mucho. ¿Qué pasa? Cuando yo compro el vuelo, lo compro por una ciudad que se llama Quito, preparo mi maleta, todo muy contenta que me voy. Dejo a mis hijos organizados, me voy. Cuando yo voy, era un día 13 que me tocaba. Cuando yo estoy en el aeropuerto, me devuelven. Porque tengo que hacer una... Aunque yo vaya a visitar a alguien, tenía que hacer una reservación. Ok, yo me quedé. Hago mi reservación. Y me cambian el vuelo para el día 20. Cuando entre el día 20, yo llego a Ecuador a las siestas, a la noche. En el aeropuerto, yo ahora, porque ya, sabes, ya yo paso el tiempo y yo ahora uno, todo. Yo vi un señor, yo lo vi, ese mismo señor, como esperando. Como es esa la persona que viene. Yo cojo un taxi hasta un hotel, porque por ahí el vuelo me salió más económico, por eso yo me fui por ahí. Pero el muchacho quedó en el que yo hablaba, era de una ciudad que se llama Cuenca. Entonces me dice, tiene que irte de Kicton hasta Guayaquil. Cuando tú estés en Guayaquil, tú me dejas saber que mi hermano te va a buscar. ¿Y por qué él no fue a recibirla? No, porque él estaba en Estados Unidos. Oh, entiendo. O sea, él estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. ¿Era de Ecuador o es de Ecuador? Sí, es de Ecuador. Y quería que usted fuera a Ecuador para luego ayudarla a cruzar a Estados Unidos. Exacto. Entiendo. Entonces, cuando estamos ahí, yo no encuentro, porque en el aeropuerto, yo le tenía, tú sabes, inocencia mía, un candadito a la maleta. Claro. Y en el aeropuerto le pusieron un segurito, una ranurita. Yo no encuentro cómo abrir mi maleta cuando estoy en el hotel. Y veo que está el mismo señor que estaba en el aeropuerto en el hotel. Pero yo le digo a él, don, usted puede hacerme el favor. O sea, habló directamente con él. Sí. No sospechó nada raro. No, yo pensé, digo, don, usted puede abrirme mi maleta. Él me dice, ah, sí, deme un momento. Yo voy a entrar a mi cuarto. Pero estábamos puerta con puerta ahí. Cuando él entra, busco una tijerita, se sienta, abre mi maleta, me dice, ¿y de dónde tú eres? Digo, yo de República Dominicana. Dice, yo he ido allá a Loma de Cabrera. Digo, yo, ay, qué bien. Me trae una lata de fruta. Me dice, ¿te quieres comer esta latita de fruta? Y yo, ay, gracias, que yo acabo de llegar. O sea, entonces, donde yo me sentí confiada, viene una muchacha. Y me dice, ese es Wendy. Ese es mi secretaria, yo soy abogado. Digo yo, ah, qué un placer. Dice, ah, mire, ella es Dominicana, esto. Y digo yo, sí, dice, te tomo un café por la mañana con nosotros. Yo estoy acabada de llegar. Yo vi a Dios cuando encontré a esa dos gente. Porque yo no soy de ahí. Y ellos están muy servicial conmigo. Ok, ¿y el hermano del joven nunca ha aparecido? Todavía yo no había ido hasta la otra ciudad. Ok, tenía que ir a Guayaquil. Tenía que ir a Guayaquil. Muy bien. Entonces, cuando estoy ahí, yo digo, yo sí, ok, porque yo necesito comprar un teléfono. Y como ustedes son de aquí, me pueden orientar. Me dice, ok, por la mañana ellos mismos me buscan un abrigo. Vamos a desayunar. Yo les comento, yo tengo que irme porque voy para Guayaquil. Dice el señor, sí, nosotros también vamos a Guayaquil. Podemos irnos juntos hasta Guayaquil. Digo yo, pues no hay problema. Voy más contenta aún porque voy con la muchacha hablando. Y me siento tranquila porque el señor es abogado. Todo con una Biblia en la mano, que él es de la iglesia, que es pastor también. Y nada, llegamos a Guayaquil. Me compraron el teléfono en Kikto. Yo llamo y llamo al muchacho para Estados Unidos. Nunca entra la llamada. Llamo y llamo. Nunca entra en la llamada. Cuando estoy ahí, entonces estoy, le digo, Fernando. Acérquese un poco al micrófono. Le digo, Fernando, ¿sabes qué? El muchacho con el que yo estoy tratando no me coge la llamada. Fernando era el señor. El señor. No me coge la llamada. Dice, pero no te preocupes que tú estás con nosotros. Dale tiempo, tal vez la señal o algo. Yo sigo marcando, marcando. Ya pasa, llegamos a Guayaquil, que yo creo que son 12 horas de Kikto a Guayaquil. Llegamos a Guayaquil, no me responde nadie. Él me dice, duerme donde Wendy, que quizás mañana él te responde. Ok, yo me quedo donde la muchacha. Cuando yo estoy en la casa de la muchacha, yo escucho a la mamá de la muchacha, que le está peleando. ¿Por qué tú traes personas desconocidas a la casa? Tú no sabes quién es esa mujer para tú traerla acá. Y bueno, al otro día yo, cuando el señor llega, yo le digo, ay, Fernando, yo necesito irme porque yo oía a la mamá de Wendy peleándole. Él me dice, bueno. Y yo digo, y el muchacho todavía no responde. Y yo no conozco a nadie aquí. Dice, bueno, yo te puedo ofrecer que yo tengo un apartamento, pero yo estoy recién separado de la esposa mía. Pero tú te quedas ahí hasta que contacte tu novio, me dice. Digo yo, ah. Dice él, sí. Pues ok, vamos hasta allá. Cuando yo llego a ese apartamento, él me dice que yo no me puedo dejar ver de ningún vecino. Porque la mujer que él tenía era muy enojona. Dice, ok, ¿qué pasa? Que él me dice, vamos a salir a ese mismo día. Yo tengo ahí como tres días. Él me dice, vamos a salir con Wendy a comer algo, a la playa. Dice, ok, vamos. Cuando vamos en el camino, yo veo que van con un tema. Y yo sigo llamando, pero nunca entra en la llamada a Estados Unidos. Y yo le pregunto, Wendy, ¿qué tiempo tienen tú y Fernando conociéndose? Y me dice ella, una semana. Cuando ella me dice una semana, a mí el corazón se me puso de todas formas. Porque yo lo veía a él comiendo y oraba y todo. Y de noche yo lo, cuando ya en la primera noche que nos quedamos en el apartamento, yo lo vi a él más por Wendy. Entonces yo decía, aquí hay algo que no funciona. O sea, cuando usted se quedó con él en su apartamento, esa primera vez, ¿lo vio? Sí. O sea, ¿lo espió? Sí, lo espié y él estaba haciendo eso por la otra chica. O sea, ¿viendo qué? Fotos de ella y cosas. Entonces yo lo que hice fue que le dije que me dolía la muela, que no podía salir, que me sentía mal al otro día. Para quedarme en el apartamento y ver de qué manera yo podía localizar a la gente con la que yo quedé de verme. Él me dijo que yo no podía salir, que yo no podía salir, que él me iba a dejar ahí porque yo me sentía mal, pero que no podía salir, que me iba a dejar con seguro. Yo le digo, está bien. Él me deja trancada ahí. Yo me pongo a buscar, Vladimir. Va a buscar, a buscar. Me subo como en unas mesitas que él tenía, la cocina, la arrastro para espiar para otro cuarto que había ahí. Cuando yo espío, yo veo que hay muchas maletas. Yo digo, qué raro y todas estas maletas. Bueno, lo dejo ahí. Sigo espiando. Cuando estoy buscando entre los papeles y cosas rápido del señor, porque no me parecía que las llamadas no salían, ellos no se conocían bien. Él decía que era abogado, pero nunca enseñó en una oficina en esos días. Ni salía tampoco a trabajar así. Cuando yo busco, yo me topo con un documento, con la cara de él que dice, se busca. Oh, Dios mío. Había 250 personas. Y yo, yo en ese instante, Vladimir, yo creo que yo de ahí para allá fue que me enfermé de los nervios. Cuando él dice, cuando yo vi, se busca y veo la cara del señor. Óyeme, Vladimir, a mí se me metió un nudo aquí. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer? O sea, yo lo que hacía era, porque yo veía serie y cosas aquí. Que me mantenía el pasaporte escondido. Y un dinero que yo caigaba yo hasta el baño que iba, era con eso escondido. Seguí diciéndole que estaba enferma. Los días que quedaba, no comí. Yo no, yo no, duré nueve días ya. Y yo bebía café nada más. Cuando yo lo veía a él, a mí me daba una náusea y empezaba a vomitar. Y él me decía, cuidado si tú estás embarazada. Yo le decía, no sé. Él me dice a mí, Karen, yo necesito que tú te mejores un poco hoy, porque yo quiero presentarte a unos amigos. Digo yo, ¿qué? Porque yo hasta le dije, Fernando, usted me va a conseguir trabajo. A mí no me responden para buscar la manera de que él no se dé cuenta que yo sabía todo. Dice, ah, ok. Digo yo, sí, usted no me va a dejar sola. Busqué, diqué, amistad con él. Dice, yo quiero que unos amigos te conozcan. Digo yo, ¿qué? Cuando vamos hasta un muelle, se le montan las cuatro personas de un vehículo. Y le dice, ella es Karen. Y ella parece como de emeralda, ¿eh? Tú ves. Y él me dice a mí, mira, ellos son los mejores preparando documentos falsos. Digo yo, ay, un placer. Me hago la boca. Y en ese momento dicen, espéranos acá. Yo veo que abren una puerta. Y yo veo que entran, salen. Y me dice, bueno, vámonos. Nos vamos. Otra vez al apretamiento, otra vez trancada. Cuando yo sigo haciéndome la enferma, él me dice, te voy a llevar a la clínica. Al otro día. Me lleva a la clínica. Yo le digo que es que me siento muy mal, que me empiezan a poner inyecciones y de todo. Sin yo tener nada. Yo no tenía nada. Yo era el miedo que me estaba matando. Cuando ahí yo le digo, Fernando, lléveme donde doña Nexi, era la mamá de Wendy. Pero a mí me daba miedo decirle a ella que yo sabía que el señor era así, como un alcalificante, algo así. Porque yo creía que ellos estaban compuestos. Pero cuando yo llego donde ella, yo le digo, doña Nexi, yo tengo que hablar con usted. Y ella me agarra la mano, Vladimir, y me dice, dígame. Y yo le digo, Nexi, usted sabía que Fernando lo estaban buscando porque había 250 personas. Esa señora se puso mal porque la otra muchacha estaba en la universidad y él la conoció en la universidad. Ellos tampoco tenían conocimiento de eso. Entonces yo empiezo a llorar y yo le digo a ella, ayúdeme a escapar. Ayúdeme a escapar. Cuando ella me dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque tú te vas y mi hija se queda. Y yo le digo, no te preocupes, tú me ayudas, aunque sea, déjame aquí hasta que yo logre cambiar el vuelo. Vamos a decir que ya yo hablé con el chico que me venía a buscar y que yo no me quiero ir, que yo me quiero quedar con él. Vladimir, pues así lo hicimos. Yo le dije a él, Fernando, el muchacho viene y yo le voy a decir que me voy a quedar con doña Nexi. Por favor. Porque para yo localizar al muchacho yo tuve que ir a un teléfono público y yo lo localicé. Desde que yo llamé por el teléfono público, yo hablé con él. O sea, del celular nunca pudo. Del celular nunca pudo. Solo intentó del celular que le compraron. Exacto. Y él no sabía nada. Cuando yo le dije a él lo que estaba pasando, él se puso loco. Él se puso loco. Él me dijo, no me diga eso. Me estoy poniendo loco. Por favor, vete a República Dominicana otra vez. Y todo. Entonces, ahí yo estoy llamando de un mismo lugar público. Por favor, camíame el vuelo. Tengo problemas. Entonces, me decían, no hay fecha, no hay fecha. Bueno, hasta que me encontraron una fecha. Yo llorando. Decía, por favor, auxilio. Me quieren secuestrar. Ahí encontraron una fecha para el 29. Faltaban como dos días para el 29. En esos dos días yo me quedé donde la señora. Y él iba. ¿Cómo te sigues sintiendo? Y vino tu cuñado. No todavía, yo le decía. Llorando. Y la señora lloraba porque la señora decía. ¿Y si me matan a mí o a mi hija? Cuando llega el día, ahí yo cometí un error. Porque ahí fue que yo real me metí en el problema más grande. Cuando llega el día del 29, la noche antes, el vuelo era a las 6 de la mañana. Como yo nunca había viajado, yo no sabía que los aeropuertos cerraban. Cuando no hay vuelo, el aeropuerto está, todas las plazas están cerradas. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, doña Nexi, llévenme hasta el aeropuerto. Ella me dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque si esas personas te descubren, ellos te van a matar. Yo le dije, está bien, yo me voy a ir. Yo me voy a ir, no hay problema. Yo cogí un taxi. Dejé ese taxi, cogí otro taxi. Entonces me devolví. Y fui hasta el muelle donde ellos me llevaron. ¿Por qué? Porque no sé, Vladimir, yo no sé qué pasaba por mi cabeza. Yo no sé. Te juro que yo, han pasado ya desde el 2009 hasta ahora. Yo digo, ¿por qué? Yo me devolví. Y cuando me devuelvo, yo agarro y veo un señor en la puerta que ellos estaban abriendo. Y yo recuerdo que yo escuché que estaban gritando auxilio y gritaban cosas así. Y yo fui y yo le, yo fui y di la vuelta así. Y yo le di unas puñaladas al que estaba en la puerta. Y abrí la puerta. Y se escaparon, había muchas mujeres ahí. Y ellas se escaparon. Ellas se fueron. Y cuando ella, yo ahí entonces cogí otro taxi y fui hasta el aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto, yo no sabía qué cerraron. Yo estoy entonces asustada. Cuando llego, me dicen. Una señora me dice, ¿a qué hora es tu viaje? Pero yo estoy nerviosa y ando con uno calicito, como una loquita. Y yo le digo, yo voy para República Dominicana. Y ella me dice, ay, yo fui a Estados Unidos. Pero, ¿a qué hora es tu vuelo? Digo yo, a las seis de la mañana. Dice, a mi amor, es que tú vas a ser sola aquí en el aeropuerto. Pero yo estoy cayéndome del miedo porque yo sabía lo que había hecho. Y yo dije, ellos me van a salir a buscar. Cuando, nada, me fui y me entré en el baño del aeropuerto. Digo, me quedo ahí, tengo como media hora ahí escondida. No pasa nada, vuelvo y salgo. Le digo a una chica de esas que tienen ahí, que venden artesanía y esas cosas. Que si ella me podía dejar acostar un ratito debajo del mostrador de donde yo tenía en el negocio. Que yo tenía muchos sueños. Me dijo que no podía porque esa tienda no era de ella. Bueno, pues nada. Hay un grupo, yo dije, Dios me cuidó ahí. Hay un grupo ahí, la señora me dice, mami, pero tú me puedes vigilar esa maleta. Aunque yo ya toco en un grupo. Yo digo, ay, Dios mío, cuidado si es droga, no me vas a poner. Porque era todo lo pensamiento. La señora va al baño y regresa. Y me dice, tú te vas a quedar sola aquí. Porque esto va a cerrar todo. Y mira, yo me voy para Estados Unidos. Si tú quieres, vete con mi familia. Me dice la señora, yo no la conocía, Vladimir, ni nada. Nunca la había visto. Vete con mi familia. Que ellos te traen a las 3 de la mañana. ¿Pero qué hora era? Como las 8 de la noche. Y el vuelo era a las 6. Pero usted se podía quedar en el aeropuerto. ¿No le dijeron que se podía sentar ahí horas muertes? Y yo no quería, Vladimir. Estaba asustada. Y yo no acabo de hacer un desastre. Y yo estoy pensando que me van a buscar. Claro. Y yo lo que quiero es estar donde no me vean. Y no conozco a nadie. Y no sé nada. Cuando la señora me dice a mí que me vaya a su casa, yo entré al baño y yo dije, Dios, yo tengo 3 hijos. Y déjame llegar por mis hijos. Yo me fui con la gente. Y ellos me buscaron un colchoncito. Me hicieron una sopa. Me dieron una pastilla para el dolor de muela. Yo me dormí, Vladimir. Y a las 3 de la mañana, ellos me estaban despertando. Doña. Doña, vámonos. Ellos me llevan al aeropuerto. Ya la fila estaba hecha. Yo me metí para allá como una loca. Para que lo hiciera. Y cuando yo venía en el avión de Panamá, llamé a... Pude hablar con la persona que era mi pareja en ese tiempo que estaba aquí. Y le dije a él, búscame en el aeropuerto, pero no vaya solo porque yo tengo problemas. Y él salió a buscarme. Todo. Cuando yo... Entonces empecé. Que llegué aquí. Yo estoy tranquila porque estoy en mi país. Pero sé que tengo un problema. Pero yo decía, bueno. Yo empiezo a usar mis redes sociales con mi verdadero nombre. Antonia Muñoz. Cada vez que yo hacía unas redes sociales... Acérquese un poco al aeropuerto. Cada vez que yo hacía unas redes sociales con mi nombre. Ellos me mandaban como un mensaje. Yo no sé cómo podían hacer eso. Dije, te vamos como quieras. Y yo duré dos años así. Ellos me mandaban flores. Cuando yo tenía un conocido que era fiscal. Tengo mucho que no sé de él. Se llama Ramón Ureña. Le agradezco mucho eso. Yo acudí a Ramón. Le explico todo lo que está pasando. Ramón me dice, yo no te puedo ayudar. Porque yo no tengo nada que ver con esas cosas de narcotráfico. Y lo más probable era que... Que tal vez te querían vender o algo. Él es que me dice. Pero yo te voy a dar un contacto de alguien. Que te puede ayudar. Solo séle sincera, me dice. Cuando yo conozco un señor. Que ya lo pasó también. Él era narcotráfico. Era de la mafia. ¿Aquí? Sí. Era de la mafia aquí, pero estaba preso. Y él fue jefe de todas las cárceles aquí. Yo logro contactar con ese señor. El señor me recibe. Y el señor solo me dice. ¿En qué yo te puedo ayudar? Entonces yo le digo. Ya Ramón le había explicado. Entonces él me dice. Siéntate ahí. Dime qué fue lo que pasó. Yo le cuento todo lo que te estoy contando a ti. Y él me dice. ¿Por qué? Si tú no eres una persona callejera. Tú. Has tomado tantas malas decisiones. Porque fue una mala decisión. Tú ir de un país de conocidos. Sin conocer a nadie. Y yo. Me dice. Bueno. Dame unos. Unas semanas. Para ver qué puedo hacer por ti. Yo me vuelvo a mi casa. Me quedo. A la semana él me llama. Y me dice. Sabes. Te voy a ayudar. Por lo sincera que fuiste. Pero quiero que sepas. Que la persona que tú apuñalaste murió. Y ese día yo me. ¿Cómo te digo? Yo me quería morir. Yo me quería morir. Porque yo no. No hice eso con la intención. Sino que yo quería. Que la muchacha se fuera. Pero. ¿Usted en qué momento. Sospechó. Que había mujeres ahí. Que estaban presas. Cuando ella entraba. Porque yo oí el auxilio. Que ahí me surgen muchas dudas. Porque ellos en ningún momento. Este señor nunca. La forzó a nada. No la trancó. Siempre. Porque. Porque estaban esperando. Para cambiar el pasaporte. Porque después. Que entonces. Yo busco. La persona de aquí. Para que me ayude. Que él lo contacta. A ello. Y le. Explica. Y le. Dice a ellos. Que yo soy hija de él. Ahí le explicó. Cómo que funciona. Él le dijo. Que. Ahí fue que yo supe. Que ellos me iban a vender. Para el Perú. Me iban a hacer pasar. Porque. Por esmeraldeña. Esmeraldeña. Es como una región. De Ecuador. Porque. Las ecuatorianas. No son de mi porte. En Esmeralda. Sí. Así es. Entonces. Ellos tenían que cambiar. Ese pasaporte y todo. Y ellos estaban. Todavía no tenían el tiempo. Estaban haciendo. Los cambios. Para poder beberle. Ya. Por eso el señor se mantenía. Como dándole seguimiento. Y tratando de controlarla. Y no. Y amistoso. Y todo. Y que era abogado. Que. Pero lo que más me impactaba a mí. Es que él tenía una. Como una comunidad. Donde vivía ahí. Que él era pastor. Ahí. Tenía una iglesia. Ahí. A él lo respetaban. Ahí. Había con su Biblia. Guau. Era bien difícil. Eso. Eso. Eso era lo que más. A mí me. Como. Pues me chocó. Pero mi amigo de aquí. Lo contactó. Y me dijo. Yo te voy a ayudar con una condición. Y yo. ¿Qué pasa? Y me dice. Yo creía que se quería acostar conmigo. Me dice. No. Yo te voy a ayudar. Con la condición de que tú me prometas. Que tú no vas a volver a andar en bares. Ni en discoteca. Que tú te vas a dedicar a tus hijos. Porque ayudarte a ti. Me va a costar un millón de pesos. Guau. Y yo te lo voy a dar. Porque yo tengo hijas. Él me dice. Y de ahí para allá. Ese señor. Duró 16 años de amistad conmigo. Yo le decía. Papá. Sí, un papá. Y. Yo pasando hambre. Pasando de todo. Ese señor siempre me mandaba. De las cárceles. Él cogía de las rocas que le mandaban a los presos. Y me preparaba una cajita. Y me la mandaba. Él me dijo. Yo te voy a avisar. Cuando tú vas a poder andar libre. Porque todavía tú no puedes andar así. Ya como al año. Él me dice. Tú puedes andar tranquila. Sin problemas. Que ya tú no vas a tener problemas jamás. Porque ya yo te resolví tu problema. Pero yo quiero que tú estudies. Guau. Yo quiero que tú estudies. Porque yo no sabía de letras ni de nada. Entonces él me dice. Yo tengo un compromiso. Tú tienes un compromiso de venir a buscar todos los domingos un libro. Yo iba a donde él estaba preso. Y él me guardaba un libro. Y me decía. Tú vas a aprender a leer. Porque tú eres inteligente. Si tú pudiste salir de ahí. Ah. Espérate Blanito. Mira. Yo ya hice una llamada pública. Aquí a un amigo mío. Y él llamó a la embajada aquí. Para que me fueran a buscar. La embajada de aquí llegó cuando ya yo estaba en el avión de Panamá. Y ellos querían que yo le diera todos estos detalles. Yo nunca hablé de eso. Por eso también tuve menos problemas. Porque yo nunca los mencioné. Y ahora hablo del tema. Porque esa persona está presa en Estados Unidos. Pero. Fue bien difícil salir de eso. Eso causó un trauma en mí. No. Y ha pasado mucho tiempo además. Para su seguridad también. Causó un trauma en mí. Que yo no podía ver un carro. Con los cristales. Si yo veía. Veo un carro así. Con los cristales. Ahumados. Yo me mandaba a correr. Nada. Pasó el tiempo. Yo me dediqué a la belleza. Me dediqué a estudiar. Me empecé a esforzar por ser diferente. Empecé a aprender a leer. Empecé a buscar una nueva vida en mí. Porque ya llevaba como una culpa. Cuando ya creo que todo está mejorando en mi vida. Que todo está tranquilo. Porque los vecinos. Había gente. ¿Sabes? Como siempre. En los barrios que chimean. Ellos decían que yo estaba en Bábaro. Y que a mí no me. Me devolvieron de un cabaret donde yo estaba. Porque yo era muy fea. Sin embargo. Era eso lo que me estaba pasando. En ese proceso. Yo vuelvo y llego. Y yo estoy ahí cuidando de mis muchachos ya. Con la promesa de no dejarlos solos. Viene entonces la muerte de mi hijo. Que eso me terminó de destrozar. Porque yo creo que yo después que murieron mis padres. A mí lo que me ha fortalecido. A pesar de muchos ataques. Esos son los huerfanitos. Esos van a ser unos delincuentes. Los hijos de Antonia. La gente nunca vio que nosotros nos quedamos solos. Y que tuvimos que echar pa'lante solos. Y nosotros somos gente muy humilde. Mira. Nosotros somos personas. Súper huildes. Para habernos criado así. Serio. Que a veces yo digo. Ni siquiera la educación que yo tengo. La cogí en la calle. Porque yo bregué con muchas cosas. Y nunca caí en droga. Nunca caí en nada. Y yo tengo una mancha. Tengo pintalabio. No sé si tú no la puedes notar. Pero yo tengo una mancha. Ah bueno. Ok. De ligado. Y en mi entorno decían. Que era que yo fumaba droga. Yo nunca consumí vicio. Nunca. 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 Yo anduve. Pasando de todo. Para buscar la comida de mi casa. Asumir ese compromiso. De que ya no había mamá. Y cuando ya tengo una vida amestable. Que tengo mi saloncito. Tengo mi saloncito. Y tengo. Estoy feliz. Que es la primera vez que he logrado. Logro algo. Una vecina. Una vecina. Manda a buscar a mi hijo. Él es. Él es mayor. Tenía 14 años. En ese entonces. Y ella lo manda a buscar para. Ella lo manda a buscar para que le tire un cable de internet. Para que le tire un cable de internet. Yo le digo al niño. Cuando ella lo manda a buscar. Le digo. Él no puede ir para allá. Diré que él no puede. Porque se le está cogiendo la hora de la escuela. El niño. Como quiera sale. ¿Qué pasa? Que cuando yo me doy cuenta que el niño sale. Yo salgo y le digo. Dime Steven. ¿Qué tú buscas ahí arriba? Yo te dije que no te suba ahí. Y se te está cogiendo la hora de la escuela. ¿En un techo? Si en una segunda planta. Él me dice perece que es para pasarle este cable de internet. A la vecina. Que le van a poner un internet. ¿Qué pasa? Que él estaba descalzo. Y el niño. Él envolvió el alambre. Se quedó con un alambre en una mano. Y tiró el alambre con la otra mano. El alambre cayó en la alta tensión. Oh Dios mío. Que eso tiene 7300 voltios. Yo diciéndole apéate a él mismo. Él se le trucó ahí delante de mí. Santo Dios. Cuando yo veo que lo mandó a tirar un grito. Yo me quedo así. Entonces yo abrí los brazos. Y yo dije Dios mío. Gracias por todo. Me senté en una galerita que tenía. Me senté así en la galería. Y yo dije. En mi mente. Yo dije. Si mi hijo no se baja de ahí. En 5 minutos se me murió. Pues así mismo fue. Ahí se va la luz. Entonces un amiguito sube. Y lo baja. Y él está botando humo por la boca. Cogen con él para el hospital. La gente me decía. Él está vivo. Antonia. Él está vivo. Y yo. Y yo. Como oída. Cuando mi hermano. Y yo descalza y todo. Me siento así en el hospital. Y estoy en un sillón. Pero yo caminé hasta el pasillo. Y cuando camino hasta el pasillo. En la camilla que lo tenían. Yo lo seguía viendo. Botando humo por la boca. Yo me devolví. Y empecé a llamar. Al novio que yo tenía. Y le digo. Mira. Dile a. A Joel que se me murió mi hijo. Porque ella yo sabía. Que se me ha muerto. Cuando. Mi hermano sale. Mi hermano viene con la cabeza así. En la mano. La mano en la cabeza. Y me hace. Ok. ¿Qué pasa? Que yo. Como al yo haber. Lidiado como con tanta muerte. Y como yo. O sea. Es mi hijo. Yo no. Yo he lidiado con la muerte de los tíos. De papá. De mamá. Pero un hijo. Es un hijo. O sea. Yo lo que hice fue como un resentimiento. Y a mí lo que me cogió. Fue como orar. Vladimir. Yo empecé a orar. El niño estaba en la caja. Y yo puse unas canciones cristianas. Y yo. La gente preguntaba por mí. Yo me iba al cuarto. Y yo me hincaba. Y yo decía. Dios mío. Ayúdame a superar esto. Ayúdame a aguantar esto. Pero yo no lloraba. Por nada. A mí no me salía llorar. Ahí empezaron a decir que yo no quería el niño. Un niño que nunca han salido de mis manos. Nunca han salido de mis manos. Esos niños no saben lo que es abuela. Lo que es tía. Lo que es nadie. Yo oraba y oraba y oraba y oraba. La gente iba. Y cada vez me pésame. Y decían. Te acompaño tu sentimiento. Tú vas a meter a fulana presa. Entonces eso nunca me nació de mi corazón. Meter la presa. Porque. En lo que yo me avanzaba. Primero no tenía la cabeza para pensar en eso. Segundo. Acaba de fallecer mi hijo mayor. Y se mató delante de mí. En ese momento. Yo entendí que la vida no tiene sentido. Porque. Tú ves un hijo tuyo. Morir. Y tú no le puedes decir. Ven yo te voy a dar 10 años más de mi vida. O sea. Ahí yo le. Ahí fue que yo como que dije. La vida no es muchas cosas. Porque yo no pude saberle la vida a mi hijo. Ni puedo decidir. Por mis hijos. Ni por nadie. Y eso me. Entonces cuando me preguntaban del tema de meter a la muchacha presa. Eso no me nacía del corazón. Porque yo entendí que fue un accidente. Si ella lo hubiese mandado. Si ella lo hubiese mandado a lidiar corriente. Otra cosa hubiese sido. Porque tú no puedes mandar un niño menor de edad. A lidiar corriente. Pero ella lo mandó con un cable que estaba desconectado. Lo que pasa es que él lo tiró muy alto. Y el niño tenía costumbre de subirse ahí. A joder con unos mangos. Y unas cosas. Además. Qué más culpa que la que ella misma tenía. Ella se estaba muriendo en vida. Claro. Yo era la mamá. Y yo estaba más juiciosa que ella. Ella se mudó. Ella no podía. Porque la gente la veía. La señalaba. Ella se estaba poniendo loca. Entonces. Como enterran el niño. Yo no soy una persona que creo en eso. De rezo y cosas. Empezaron a decir. Que yo no lo quería y todo eso. Pasa el tiempo. Me empieza a ir mejor. Yo conozco un chico. Es mi esposo todavía. Un muchacho muy bueno. Me apoyó bastante. Nos casamos casados. Me ayuda a poner mi negocio en un local. Yo logro mudarme. Un poco. No la casa materna de vida. Sino un poquito más para abajo. Tengo mi negocito. Me hice de una guagüita. Una cosa. Y me está yendo mejor. Empiezan los rumores. Que yo le vendí el alma del diablo. El alma de mi hijo al diablo. Para yo ser rica. Ay Dios mío. Y todo eso ataque Vladimir. Me llevaron a mí a una depresión. Porque yo escuchaba todo. Y guardaba todo. Y que para no darle mente a lo que decían. Yo hacía fuerza. Pero un día yo colapsé. Y yo me metí al baño de mi casa. Y en el tubo de. De donde se pone un tubo. Donde se pone la cortina. Yo amarré un. Un lazo ahí. Y yo dije. Yo me voy a ahorrar. Porque yo no hago nada viva. Yo no valgo nada. Yo tengo. La edad que tengo. Sufriendo. Yo no he visto todavía. Cuando creo que voy a estar mejor. Algo pasa. Si yo decía. Si yo me muero. Voy a estar tranquila. Porque no voy a sufrir más. Cuando yo me estoy poniendo el lazo y todo. Yo oí una voz que me dijo a mí. Antonio a tus hijos. Y yo me quité el lazo. Y me tiré en el baño a llorar. Y llamé a mi esposo. Y él fue. Entonces mi esposo. Cuando me encontró. Él me encontró. Él vio el lazo. Entonces cuando él vio el lazo. Él se tiró en el piso a llorar. Y él me dice. Tú no me puedes hacer eso a mí. Ni a tus hijos. Porque nosotros confiamos en ti. Creemos en ti. Sabemos el gran ser humano que tú eres. Sabemos que tú eres una persona que ha cambiado bastante. Que te ha dedicado bastante a Dios. Que la vida te ha golpeado. Pero también te ha sonreído. Tú sabes. Tú no tienes motivo para estar así. Y para hacernos eso nosotros menos. Pero yo no entendía. Yo no entendía. Y el entorno sigue. Enchinchando. Criticando. Criticando. Y eso. Decía. Pero por qué son tan indolentes. Ellos no saben lo que pasa. De una puerta para atrás. Cuando usted habla del entorno. ¿A quién se refiere? O a quiénes se refiere. O sea. A gente que nunca están conformes con el crecimiento ajeno. Sí. Pero ¿quiénes son esas personas? Vecinos. Amigos. O personas importantes para usted. Algunos fueron importantes. Pero son vecinos. No son familiares. Son vecinos. Entonces las palabras se toman. De quién las dice. De quién las dice. Quizás le estaba dando más importancia. De las que realmente tenían. Así eras. Porque. Yo tuve que buscar ayuda psicológica. Para poder entender. Que yo valía más. De lo que decían. Porque yo había podido llegar hasta aquí. He podido llegar hasta aquí. Superando cada uno de esos obstáculos. Yo he podido. Yo he podido con todo. Y. Ejemplo. Ahora yo veo la vida de otra manera. O sea. Yo estoy enfocada en mí. En el crecimiento de mis hijos. Mis hijos tan grandes. Uno está en el béisbol. Está en una academia. Mía. Yo no dormía. Hasta un punto. Que yo me dormí. El cuerpo mío descansaba. Y mi mente seguía. 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 Pensando. 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 Era. Todas las cosas juntas. Yo pensaba. Ya deliraba. Y todo eso. Yo porque estoy maquillada. Pero yo amanecía sentada. Vladimir. Yo me hice un hoyo en la cara. Un hoyo. Y la gente decía. ¿Por qué? ¿Por qué tú te pellizcas? Y no entendían. Que era la ansiedad. Y era yo ahí. Ahí. Yo me sentaba en un mueble. Y ahí amanecía. Entonces. Yo me imagino que. Como yo. Hay mucha gente en el mundo. O sea. Madre soltera. Que. Dicen. Conchal. No tuve suerte. Pero la suerte no viene de un hombre. Uno la hace. Porque yo hice mi suerte. Trabajando. La vida me demostró. Que trabajando honradamente. Sí. Se puede más. Que anhelando. Encontrar a alguien que te ayude. Y. Los hijos. No son. Para toda la vida. Y. Mi deseo es que los hijos míos. Me vean morir a mí. Pero me tocó verlo morir. Me tocó ver morir uno. Y hoy yo tengo que vivir con eso. Y yo. Le estoy pidiendo a Dios. Que me ayude a superar eso. Que me ayude a. A entender el propósito. De él. Para eso. Porque antes yo era. Muy dejada con mis hijos. Siempre conmigo. Pero dejada. Poca cariñosa. Hoy en día yo. Soy muy apegada a mis hijos. Mucho amor. Y lo puedo agradar en cualquier cosa. Lo agrado. Vivo más para mi familia. O sea que. Eso dejó una enseñanza. No anhelo nada. Ni envidio nada. Porque. En el momento que ese niño se me murió. Yo entendí que no somos dueños de nada. Que nada más somos dueños de lo que busquemos. Mientras Dios quiera. ¿Sabes? Yo dije un día. Acostado en mi casa. Viendo una historia tuya. Que. Con una amiga mía que estaba ahí. Mi amiga me dice. Yo te voy a ver ahí. Y yo le dije a ella. Yo voy a buscar estar ahí. Porque. Yo sé. Que Dios no me tiene. No me hizo. A mí. Para. Que mi vida sea en vano. Sino para que yo pueda enseñar a otros. Ya yo tengo. Dos años. Los diciembre. Yo dono. Comida. En los barrios pobres. Porque los diciembre. Era muy difícil para mí. Nunca hacíamos cena. No podíamos. Una comadre me llevaba. Arroz. Dos manzanas. Y una funda de codito. Para que yo le diera a mis hijos eso. Y yo me impuse. Y dije que iba a ser un proyecto. Está creciendo. Lo que tiene. Dos años que lo tengo. Se llama. Llevando una sonrisa. Y. El próximo. El año que pasó. Donamos como. Fue poquita. 75. Pero en este. Casi 200. Y yo espero que cada día más. Con el amor de Dios. Ese proyecto crezca. Todo el 21 de diciembre. Yo dedico mi día. A llevar esa comida. Que si en una casa. No hay. Aunque sea tengan. El arroz. Para empezar su cena. Amén. Y así será. Seguirá creciendo. Además. Una cosa. Karen o Antonia. Que. Yo pienso. Que todo lo que uno. Pasa en la vida. Es por una razón. Fíjese. Que usted encontró ayuda. Quizás en el lugar. Menos esperado. Sí. De alguien que estaba preso. Y esa persona. De alguna manera. La impulsó. Para que. Que creciera. Sí. Si usted no pasa. Lo que pasó. En Ecuador. Entonces no conoce. A esa persona. Que de alguna manera. Como que la encamina. Fíjese que esa persona. Fue muy importante. Para usted. Sí. Lo fue. Lo fue. Lo fue. Lo fue. Porque yo aprendí. A leer. A escribir. A hacer. Todo por él. Entonces todo. Tiene un propósito. A veces. El problema. Es que no. Entendemos eso. Y cuestionamos. La voluntad de Dios. Y eso es muy. Es muy difícil. Cuando uno está en negación. Y no entiende. Que debe aceptar. Y debe seguir hacia adelante. Porque el dolor. A veces puede más. Porque es muy difícil. Muy difícil. Pienso también. Que usted le dio. Mucho valor. Y espero que no lo haga. En lo adelante. A las opiniones. De los demás. Sí. Usted no es lo que dicen los demás. Usted es. Lo que usted cree que es. Ok. Y si usted sabe. Lo que es. Y lo que vale. Lo que diga el otro. Va a dejar de ser importante. Yo pienso que eso es clave. Pero no es fácil. Porque decirlo. Como lo estoy diciendo yo ahora. Es muy fácil. Ahora. Asumirlo y entenderlo. A veces. No es tan fácil. Yo tuve que buscar ayuda psicológica. Terapeuta. Para entender. Entender que los psicólogos. Y los terapeutas. Y los psiquiatras. No son para locos. Exacto. Sino que. Ellos son los médicos de la mente. Y ellos te ordenan. Ellos ayudan bastante. A mí me ha ayudado bastante. Ya yo duermo bien. Como mejor. Estoy haciendo ejercicio. Porque en un momento. El mismo doctor dijo. Que me podía dar. Un ataque. Que podía morir. Mi cerebro. Porque era mucho el cansancio. Claro. Era mucho. El escuchar. Hasta en el mismo salón. Alguien llegar a arreglarse. Y decir. Ay yo escuché. Que tú le bendiste tu hijo al diablo. Para hacerte rica. Eso era. Eso. Eso me ponía. En el mismo instante mal. Y. Y yo un día dije. Pero por qué tanto ataque. Porque yo soy de poco visitar. Yo soy de poco hablar. Yo soy. Una gente muy tajante. Como. Si yo te voy a decir feo. Te digo feo. Y yo creo que por eso. Que no soy de mucho agrado. O sea. Esa tasa es blanca. Y es blanca. Tú no me vas. A decir que es verde. Y. Y soy así. Muy poco. Doble moralista. Entonces yo decía. Por qué tanto ataque. Por qué. Pero yo con el tiempo fui entendiendo. Que todo eso ataque. Fueron hasta para alejarme de personas. Que no iban a permitir el proceso de Dios mío. Yo veo la vida muy diferente. Hoy yo. Pienso más en estudiar. Pienso más en trabajar. Pienso más en cuidar mis hijos. En cuidar mi familia. En crecer. En dar un paso más. Así es. Si yo hubiese seguido en ese mismo entorno. No estuviera tan encaminada en los proyectos que tengo. Claro. Y además no podemos esperar manzanas. De una mata de limones. Sí. Ok. Eso es muy importante. Y la gente no siempre entenderá. La historia. Que uno tiene. Por lo que uno ha pasado. Usted es una persona. Que vivió en una familia. Con situaciones difíciles. Muy difíciles. Papá violento. Abusivo. Alcohólico. Que golpeaba a su mamá. Muere su papá cuando usted tiene 12 años. Luego su mamá cuando tiene 15. Sí. Pero en ese proceso. Usted se va a la calle. Tiene hijos muy tempranos. Es decir. Sin abuela. Sin tía. Sin nadie. Sin una red familiar. De apoyo. Ha sido muy difícil. Sin nadie. Sin nadie. Hay que aprender a respetar. Y entender. Los procesos de cada quien. Sí. Sin nadie. Sin nadie. Yo digo a veces. Qué bendecidos somos. Ahora yo digo. Qué bendecidos somos. Porque. Mis hermanos. Son muy trabajadores. Y. Y yo misma. Los muchachos. Son muy sanos. Y yo. Miro así. Yo digo. Dios es muy grande. Entonces hay que agradecer. Se da cuenta. Que tiene mucho por qué agradecer. Sí. Se da cuenta. Sus pronósticos. No eran para que usted estuviera en el día de hoy. Haciendo lo que está haciendo. Ni viviendo como vive. Así es. Dese cuenta de eso. Valore. Y atesore eso. Y sobre todo. Agradezcalo. Eso es muy importante. Yo quiero hacerle una pregunta. Para que vayamos cerrando. Usted tenía mucho deseo de venir aquí. Tenía mucho tiempo tratando de sentarse en esa silla. Y contar su historia. Yo quiero que usted. Para que cerremos. Le comparta a la gente. ¿Por qué? Bueno. Yo decidí. Estar detrás de ti. Para contar mi historia. Porque yo en medio de la depresión. Que yo estaba sintiendo. Yo de tarde. Yo me acostaba. Y yo ponía a tu programa. Entonces yo le decía al esposo mío. Vamos a ver esta historia. Para que él viera algunas cosas. Que hacían algunos hombres. Que las mujeres relataban. Y nuestra relación pudiera mejorar. O sea. Porque todos los hogares tienen problemas. Pero cuando. A veces tú dejas que el hombre pueda ver. Otras cosas que hacen otros hombres. Ellos se cohiben. Entonces yo quería que él siempre viera tu historia. Para que esas cosas no pasen en mi matrimonio. Entonces él me decía. Dique. Ahí vienes tú con tu loquera. Entonces yo le dije. ¿Sabes? Me voy a atrever. Porque Vladimir. Yo. Un día hice una reunión familiar. Para contar lo de Ecuador. A mí me daba mucho miedo. Decirle a mi hijo. Que alguien. Pasó por. Murió por mí. Y todo lo que yo pasé allí. Y que me vacunietaban. Y todo eso. Yo le dije. Yo voy a tener valor. Y voy a contarle a Vladimir. Mi historia. Y mi historia va a dejar una reflexión. Plasmada. Para que las mujeres sepan. Que se puede. Y que hay que. Luchar. Trabajar. Que se puede cambiar. Porque yo era terrible. Y se puede cambiar. Se puede asumir un cambio. Como mujer honesta. Responsable. Seria. Se puede buscar de Dios. Es un punto. Yo creo que. Que hace que cualquier mujer. Pueda mantener un hogar. Una familia más sana. Y yo dije. Si yo pude. Muchas van a poder. Y me voy a poner. A estudiar algo. Que tenga que ver con. Con eso de charla. Para. Aunque sea. Gratuitamente. Yo en los barrios. Hablar. De los temas. Porque yo pasé mucha hambre. Mucha necesidad. Me decían fea. Me hacía bullying. O éfana. Los hijos míos. Venían aguacate. Y ellos decían. Eso van a salir ladrones. Y no. Uno no es. Es resultado. De lo que nadie diga. Y yo soy un ejemplo. Vivo en mi barrio. De que es así. Porque hoy. Nadie asimila. Mi crecimiento. Mejor me atacan más. ¿Por qué? Porque. Es que fue demasiado. Para arriba. Que le dimos. Y fue de manera honrada. Y ha sido. Y seguirá siendo así. Así es. Así es. Sé que falta mucho todavía. Bastante. Así que le deseo lo mejor. Antonia. Yo espero que su vida. Siga mejorando. Que todas estas situaciones. Queden en el pasado. Y que en lo adelante. Usted y su familia. Sus hijos. Sus seres queridos. Puedan tener una vida más tranquila. En paz. Siempre caminando por el camino correcto. Haciendo las cosas bien. Porque eso es lo que Dios. Termina premiando. Así es. Independientemente de lo que digan los demás. Así que yo le agradezco mucho. Que se haya tomado. El tiempo de insistir tanto. De verdad que sí. Yo recibo muchísimos mensajes. Sí. Y realmente. Para mí es un honor. Poder conocer personas como usted. Y presentar sus historias. En este canal. Porque el propósito. Se sigue cumpliendo. Y es inspirar. Motivar. Y que otros vean. Que a pesar de cualquier cosa. Si usted decide ponerse para lo suyo. Sí se puede. Ok. Así que. Muchas gracias a usted. Señores. A ustedes. Como siempre. Decirles que son parte fundamental. De este proyecto. Escúchenme bien. Ayúdenme a continuar promoviendo. Lo mejor de la República Dominicana. No olviden suscribirse a este canal. Si todavía no lo han hecho. Y activen las notificaciones. Para que siempre estén ahí. En primera fila. Disfrutando. Del mejor contenido. No olviden. Que yo soy Vladimir Jaques. Esto es. Más allá de las redes. Y nos vemos. En la próxima.